... Son las 4 menos 10 de la tarde y el sacudón de la tarde fueron los testeos de COVID-19 del CUNAGUERO. Viste que hubo uno tempranito que le dio positivo, que acá nuestro doc Carlos y Petr Antonio dijo tranquilos porque eso debe ser reminiscencia de cuando él tuvo COVID en enero. Y finalmente después hubo un segundo resultado negativo del CUNAGUERO. ¿Por qué todo este tema? Porque el CUNA está recién llegado a la Argentina, concentrado con la selección y está con todos los partidos que tiene por delante la selección. ¿Tenés el testeo, Dieguito? Tenemos el testeo, claro que sí, y ya se los vamos a mostrar a ustedes porque obviamente lo que figura es no detectable. Chicos, toda esta historia ahí está muy clarito. Recordemos que el CUNAGUERO tuvo que pasar una serie de testeos al salir de Inglaterra, al ingresar a Cataluña, a Barcelona, al salir de Barcelona, al ingresar a la República Argentina y al ingresar al prédio de AFA en Ezeiza, porque lo primero que reciben los jugadores de la selección argentina cuando llegan testeo, que los testean a todos los jugadores. Yo les quiero contar que hay cinco jugadores, los tengo acá, del seleccionado argentino vacunados, esto ya ha confirmado, les digo quiénes son. Di María, Paredes, Depol, Musi y Nahuel Molina. Son los únicos jugadores vacunados hasta ahora de la selección argentina. ¿Messi no está vacunado? No. No, no. Los únicos que están son Di María, Paredes, Depol, Musi y Nahuel Molina. Son los únicos jugadores que están vacunados. El CUNAGUERO no está vacunado entonces. No, el CUNAGUERO tuvo COVID en enero, pero no estaba vacunado, no. No, no. Qué datazo ese. Doc, Carlos y Petra Antonio, quiero preguntar a ver si podemos volver a ver el testeo que nos mostró Diego recién, que decía, ¿qué es este PCR real time? ¿Esta es la gotita de sangre? ¿Es el hisopado de nariz? ¿Qué es este? ¿Cuál es este? No, no, esto generalmente está tomado en sangre, porque este no es inmediato, esto tarda aproximadamente un mínimo de dos horas en hacerse este testeo. Esto generalmente se hace en sangre. Ahí está la hora, ¿las ocho se lo hicieron? Sí, andás a ver cuándo se lo dieron, ¿no? Claro. Está emitido. Pero mínimo entre dos. Mínimo entre dos. Este es el que estábamos esperando, Doc. Este es el que estábamos esperando, en realidad. Claro, claro. Esto tarda mínimo entre dos y dos horas y media. Es muy raro que pueda sacarse antes de ese tiempo. ¿Y el otro test, Doc? Es inmediato. Los otros generalmente son test rápidos, ¿está? Son test inmunológicos que se hacen en forma rápida. Pero, doctor, los hisopados demoran también bastante solos, ¿no? Los hisopados demoran, depende de la técnica y el laboratorio que los hagas, pueden demorar un poco, sí. Pero no tantos como el PCR. Ajá. Bueno, pero este es para quedarse seguro, entonces, ¿no? Porque tuvimos un sacudón, Doc, hoy con el primero positivo. Igual hay que reconocer ahí, Pietro Antonio, ¿eh? Que dijo, ¿cómo era el término restos de carga viral? Claro. Son restos de estructuras virales. Eso. Restos de estructuras virales. Y gracias por el concepto. Bueno, tranqui, entonces, con todos con esto. Volvemos a Constitución, chicos, a ver cómo estaba que recién la cámara que tenemos en vivo... El segundo test, Agüero, le dio negativo. Selección Argentina, el delantero había dado positivo en el primer test rápido. Su padre confirmó que PCR le dio negativa. Igualmente, no viajó con el equipo a Santiago del Estero para enfrentar a Chile mañana. ¡Suscríbete al canal!